7 razones por las que tienes que hacer fuerza te ayuda a que no recuperes la grasa o el peso perdido te ayuda a fortalecer tus músculos y el ser más fuerte hace que puedas entrenar más duro también contribuye a tu gasto de calorías que es importante para alcanzar ese déficit calórico necesario para perder grasa o adelgazar disminuye tus dolores y tu riesgo de lesión ayuda a disminuir la grasa visceral que está en el abdomen y que es muy problemática para la salud te ayuda a verte mejor ya que son los músculos los que moldean y dan forma al cuerpo hace fuerza libera unas sustancias en tu cuerpo que se llaman mioquinas y que son súper, 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 súper importantes para la salud